Estamos muy contentos de poder contribuir al embellecimiento de vista hermosa, estamos trabajando con la comunidad y todos aportando nuestra granita de arena por la ciudad. Antes del cumpleaños de la ciudad todos debemos darle un poco de amor a la ciudad y esa es la forma de demostrar que nosotros queremos esta ciudad, que la protegemos, que la cuidamos y es una forma de unirnos todos para querer y amar a nuestra ciudad. Hombre, me parece que está aportando muy bonito para la juventud, para la niñez, para los estudiantes de aquí, especialmente de esta escuela, El Recuerdo. Especialmente le estaba preguntando a una persona que ahora sí parecía una escuela. Me estoy dando cuenta de que el señor Peñabosa es un berraco. Hay una premisa es que mejores entornos implican mejores comportamientos de la gente y más apropiación con sus barrios, con sus comunidades. ¡Te amo!